¡Vamos! Quizá trucar para poder matar tal es. ¡Va! ¡Va! ¡Vaya, lo pego! ¡Bиц善uns,伊凛,伊凛! ¡Por el Solano! ¡Me encanta, eh! ¡Gol! 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 Me dejó por el cabrón, ¿no? ¿Cuándo? Acó para el mundo Me sentiste contento, ¿no? Cuidate Se ve a morir, boludo ¿Te lo velijo? Sí, sí Sobrevivió al infarto y fui Cuidate ¡Bon��! Una Feliz Feliz ¡Bon��! ¡Bon��! ¡Bonroll! Definitivamente ¡Vamos! 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 ¡Eh, Fran! ¡Votra, vota! ¡Raciendo! ¡Vamos! 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 ¡Cambio! 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 ¡Eso es! Los abieros traEN su huracán. Los abieros son con신 la mejor canción. Lºton barrio, pues... Estaba quedando, ¿Cambio? Fue, 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 fue... ¡Fue, fue... Los abieros traen a un trapo así... Y una mierderis tramen. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te ven, Pásky? 1-0 ganó lo menos. ¡Suscríbete! ¡Sarchi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vivégale! ¡Dejala, Churri! ¡Fue! ¡Fue! ¡Ala largo, va! ¡Viva, mate! Bueno, vamos, cabrón. Dale que nos vamos. No hago la mierda, ¿eh? Sí, boludo. ¿Llegís mañana del lunes? Sí, dos días. Firme acá en SD5. Ajuntando, ¿eh, un poco? Sí. Este es fin de sí. Sí, este es fin de sí. La llevo te fue Imaginate que vine para ser armado hoy a la mañana, imaginate Un hambre Un hambre Claro, vine 10 y 40 estaba acá El Madero Y... Más de una hora, una hora y diez Una hora y veinte Sí, salí de mi casa tipo nueve Duermo acá, allá en el galponcito donde guardan las cosas Es frío igual, eh Sí ¡Viva! 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 ¡Mate! ¡Mate! ¡Vení! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, boludo! ¡Gracias! ¡¿Estás bien?! ¡Sí, buenéle! Muy buena la pido. Muy buena. Salva, 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 salva. Salva, salva, salva. Salva, 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 salva. Salva, 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 salva. Salva, 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 salva. Salva, 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 salva. Salva, 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 salva. Salva, salva, salva. Salva, salva, salva. Salva, salva, salva. Salva, salva. Salva, salva, salva. Salva, 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 salva. Salva, 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 salva. Salva, salva, salva. Salva, salva. Salva, salva. Salva, salva. Salva, salva. Salva, salva. Salva, 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 salva. Salva, salva, salva. ¡Pasale! ¡Arco! ¡No, no, no! ¡No! ¡Nooo! ¡Arco! ¡Dale, ahí abajo! ¡Va segundo! ¡En segundo! ¡Mano! ¡Mano, juez! ¡Juez, mano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mano, juez! ¡Mano, juez! ¡Mano, juez! ¡Vamos, más! ¡Nos vemos! ¿Qué es lo que puede ser, burro? ¡Que es lo que puede ser, boludo! ¡No, no! ¡Los reyes, bien! ¡Que es lo que puede ser! ¡Que es lo que puede ser! Sí, sí, sí. No, no, no. Tommy, pasá de cinco voces. Yo, yo, yo. Mati, matá. Mati, matá. Mati, matá. ¿Quién está arriba? Metido, metido. Dale, dale. Mati, otro calado. Mariano, el más fuerte es el cuello de cinco voces. ¿Quién está abajo? 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 Mati, ¿no te sentí más seguro arriba? ¿Vos? ¿No te sentimos a su deportiva? O sea, sé que hice una... ¿Vos con Juan, amigo, en serio? ¿Vos? ¿Vos? ¿Estás seguro? ¿Estás de acá? Buena, buena, buena. Vos, Astor, vos, dale, ¿me ganás? ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Garosa, atento, atento, atento! ¡Que sobre uno! ¡Que sobre uno! ¡Que sobre uno! ¡Ahí, Garosa! ¡Línea, línea, línea! ¡Línea, línea! ¡Ven, la segunda! ¡Mirroja! ¡Que sobre uno! ¡Sí, empezó un poco! ¡Cállate! Bueno, Arosa, muy bueno! Atento, bien! Bien, Arosa, parece bueno, oye ¡Cállate! ¡Dale la vuelta! ¡Dale! 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 ¡Vale a acá! ¡Dale! ¡Vale ahí! ¡Vale ahí con Carche! ¡Abríbelo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Con chal! ¡Tu madre! Tranquilo, Lauti, tranquilo ¡Ey! ¡Tranquilo, 6! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Aquí! ¡Tranquilo! 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 ¡Vale! ¡Loco! 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 ¡Loco ¡Vos, Tommy! ¡Vos, Tommy! ¡Vos! ¡Vos, Tommy! ¡Vos, Tommy! ¡Vos! ¡Vos, Tommy! ¡Vos, Tommy! ¡Vos! ¡Vos, Tommy! ¡Vos, Tommy! ¡Vamos! 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 ¡Ale, boludo! ¡Carche, carche, carche! ¡Ale, dale! ¡Va, Mati! ¡Andá, turmio, andá! ¡Aquilo, Juan! ¡Gol! Está durmiendo el altar del goleador, boludo. Anda, mueve. Bien, Mati, eh. ¡Pues ir arriba! ¡Sí, sí! ¡Mati! ¡Arriba! ¡Dale, Mati! ¡No seas así! ¡Dale, boludo! Mati, anda abajo. ¿Cómo, Antonio? Mati, ¿verdad, Fernando, vas a volver? Carlos, estoy grabando la cámara. ¡Gol! ¡Fran! 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 ¡Fran, Fran! ¡Fran! ¡Fran! ¡Bacame! ¡Fran! ¡Bacame! ¡Fran! 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 ¡Sabe la mochila! ¡Mate! 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 ¡Mate, tío! ¡Mate, tío! ¡Muchas! 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 Bruno, ¿pediste el cambio? ¡Qué! ¡Hola! ¡Lina, lina! ¡Metete! Que es salida porque住ca suave. Un abrazo. ¡Vamos, vamos! ¿Te hice el cambio? ¡A vuelta, dale! ¡Eh, Fran! ¡Fran, la próxima! ¡Fran, la próxima! ¡Oye, oye! ¡Fran, sale! ¡Cogí la boca! ¡Fran, la próxima! 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 ¡Bien! 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 ¡Salve! ¡Juan! ¡Juan! Juan, Juan, Juan! ¡Juan! ¡Juan! 2.2006 o 2.2005 Marado 4.2005 9 9 9 10 10 12 10 10 10 10 10 Está bien, mira, no pasa nada, Bosa, está bien. Mira, pedíle perdón, mira. ¿Alguien tiene botín? No, se me manchó el tapón de abajo. Ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Sala! ¡Sala! ¡Sala, Gustavo! ¡Sala, Gustavo! ¡Sala! 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 ¡Falda, Golgué, Papá! ¡Falda, Golgué! ¡Sala, Alco! ¡Sala, Golgué! ¿Ana contraja, Demi? ¿Cómo lo es? ¿En serio? ¡Ole! ¡Alto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Astor! ¡Maldon! ¡Maldon! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Maldon! 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 ¡Astor! ¡Para atrás! ¡Maldon! ¡Maldon! ¡Vamos! ¡Maldon! ¡Maldon! ¡Cuidado! ¡Fuérrenme! ¡Que casalo! ¡Oh! ¡El Vágenme! ¡Vamos! ¡Maldon! ¡Vale! ¡Ey! ¡Pelota! Sí, sí, sí. ¡Ey! 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 ¡Salva! ¡Andá de nueve, boludo! ¡Andá de nueve, salva! ¡Salva! 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 ¡Salva!